y abrimos como cada semana nuestra habitual tertulia de cine el cine que es tan amplio que tenemos un montón de cosas para charlar con ellos pues muchas veces lo tenemos que hacer como se suele decir por capítulos porque en alguna tertulia se nos quedan algunas cosas que lo comentamos en la siguiente pero siempre procuramos buscar pues otros temas para que vayan ustedes conociendo un poquito los entresijos de este mundo del cine con mucha gente nuestra que hace cine maravillosamente bien que muchos han crecido que luego han tenido esa fortuna de llegar hasta otros niveles y que uno pues se sienta también orgulloso pero de aquel cine que también hemos tocado con la gente que quiere iniciarse con quién pues con nuestros buenos amigos a veces me quedo yo con un medio dilema a ver a quién presentó primero y a quién presentó segundo y a quién presentó tercero esto no es cuestión de medallas de oro de plata y de bronce pero a veces me quedo yo un poquito aquí por quién por quién abrir bueno pues hoy así sobre la marcha como lo tengo más al ladito mío vamos a saludar al amigo abel hernández belsa que está en la villa de la rotava coordinador de la sección de cine del instituto de estudios hispánicos de canarias que también tiene actividades próximamente y director de cine abel bienvenido muy buenas qué tal estás hola son noel y también saludamos a josep vilageliu que lo tenemos en el camino hacia la capital pues en la laguna director de cine qué tal estás muy buena hola que hay si yo siempre estoy como a medio camino si voy para un lado o para el otro si no bajamos del avión te pillamos cerca si si nos bajamos del barco pillamos cerca a basni ramos que está en la capital allí en santa cruz de telelife director de cine de saludos buenas qué tal estás aquí siempre si así llegamos a la isla que te pillamos a ti seguro el primero y te pillamos un poquito con eco ahora ahora mismo la voz tuya parece que está con algo de efectos especiales a mí me gusta estas presentaciones porque no estamos riendo desde el principio y la vida no está como para no reírse mucho no y entonces bueno te dejo seguir hablando y luego comento el tema y a lo mejor empezamos con will smith o algo por el estilo por supuesto que sí que aquí mandan ustedes también decíamos que con efectos especiales esa voz se puede transformar las nuestras bueno es cuando hablamos en el mundo del cine que dice esto es un campo tan amplio que se puede hacer de todo no claro claro a niveles tanto visuales como de sonido se pueden hacer muchísimas muchísimas cosas y cambiar vamos para ir a un ejemplo más reciente hay una serie en disney plus que se llama de mandalorian que bueno que ha sacado como una especie de spin off aún han cogido un personaje que a boba fett y han creado el libro de boba fett que es una miniserie dentro de la serie como una especie de spin off y tal y bueno hay una aparición de un personaje lo siento si hago spoiler pero bueno bueno vamos a intentar decir quién no es hay un personaje que salía en la trilogía original de star wars que bueno en su momento pues tenía era súper joven y ahora pues ya tiene ya una edad está rondando casi los 70 años pero claro en este momento en el que transcurre la serie pues está ambientada en la época de la trilogía original entonces bueno esa persona que antes tenía pues a lo mejor 22 23 años ahora tiene pues casi 70 tanto físicamente como su voz han cambiado pues qué es lo que han hecho pues con una tecnología con la tecnología actual han rejuvenecido su cara la han dejado vamos exactamente igual que como estaba en la época de la trilogía original pero lo que decían era claro muy bien tú puedes tener la cara y puedes tener el aspecto físico de la época pero y la voz la voz a lo mejor no es la misma no la voz a lo mejor cambia con los años lógicamente la voz va cambiando entonces cómo se puede mantener la voz original pues cogieron la voz original el doblaje original y lo metieron dentro de un ordenador todas las frases que dijo todas las voces que se tenían y ese ordenador pilló cada vocal cada consonante cada letra y convirtió a través de la inteligencia artificial creó una voz de esa persona entonces cuando tú escuchas la serie en versión original y oyes a ese personaje hablando habla con la misma voz exactamente igual que con el mismo tono que tenía cuando la trilogía original en el 77 en el 80 y en el 83 estando hoy en día en el 2022 ha sido una revolución porque claro ya no solamente el hecho de de que ya lo hemos visto en otras películas como el irlandés y tal que tú puedes rejuvenecer a una persona de hacerle que la cara sea mucho más joven ya que le puedes rejuvenecer también hasta la voz o sea que a nivel de sonido también se están haciendo cosas bastante bastante importantes utilizando pues eso la inteligencia artificial y utilizando pues todos los filtros que se pueden utilizar hoy en día a ver tú que querías apuntar bueno no cabe duda que que van y recurre a todos estos grandes actores y en otro mundo y en otras situaciones yo recurro a lo que me es más inmediato que dice bueno tengo ganas de hacer una película y de buenas a primeras voy a coger a a los personajes digo voy a coger el sonido original de la película y lo voy a introducir los personajes y entonces que los personajes lógicamente hablen en canario en canario pero pero tal y tal pero la voz sigue siendo la voz lo que estás escuchando entonces hacemos prácticas de media hora y al final resulta que que eliminamos el canario y se ve el original de la película como lo es con el mar en doblaje y esto pero claro son estos son experiencias personales a ver hasta dónde podemos llegar y lógicamente a nivel personal y a nivel inmediato no que no va a servir para grandes cosas y también es una cuestión de frecuencias no es una cuestión tecnológica o sea tú subes y vas modificando las frecuencias de los graves y de los agudos y entonces vas un poco manipulando y tal y además siempre lo vemos las manipulaciones como por ejemplo en la televisión cuando en un reportaje alguien no que no se quiere que se reconozca la voz pues siempre de repente hay una mujer y parece que está hablando un hombre con una voz como muy grave no porque precisamente para que no sé nadie puede reconocer la voz de la esa persona si tú te acuerdas mucho cuando alguien tiene que aparecer o cuestiones policiales o a lo mejor a alguien que no que no quiere que su rostro sale le modifican la cara o alguien sale de espaldas no pero también la voz para que no se le reconozca o sea se puede hacer de todo sí sí no y además esto es más sencillo porque aprietas un botón y automáticamente ya te aparece no tienes que hacer como lo que decía más ni tanto una cosa tan que tan precisa que tienes que ir a buscar exactamente el tono y como hablaba hacia 150 años bueno y lo vemos en las películas siempre de los thrillers no cuando el malo o alguien pues llama a la policía o llama a alguien importante pues siempre se ponen no lo vemos que se pone un filtro y automáticamente en la boca no una cosa como física y la voz que ya le sale ya directamente sale la voz totalmente distorsionada yo voy a dar un ejemplo al hilo de esto me gustaría hablar un poco de comentar no el tema de los sonidos los sonidos sobre todo en las películas como el mandalorian o las películas de dibujos animados en los cuales los sonidos que ejecutan los los personajes que son totalmente ficticios que son animados que son robots pues tienen que hacer unos unos sonidos que no son los naturales son totalmente artificiales y hay todo un departamento que se dedica a investigar de cómo hacer determinado sonido y que lo hacen de una manera yo he visto algunos reportajes y eso es curiosísimo no el cómo el cómo ejecutan el cómo aparecen sonidos incluso con con sistemas totalmente artesanales a veces no de darle con un con un con un palo a una piedra o algo que se supone que se hace probándolo no esos departamentos de efectos especiales se pasan allí días aquí en la radio con cualquier material no vas ni se acuerdan ustedes antes aquí en la radio hace años años y años pero que hemos visto a gente la radio esos efectos que y también las cuñas cuando se quería a lo mejor algo que caminaba alguien pues lo hacían manualmente o tocaban aquí en la mesa o cual y hacía un sonido casi perfecto no de tal o que querían imitar un gato y alguien se le se digamos que el mea o ese parecía y lo hacía una persona o sea que efecto de eso hay muchísimo no yo yo por poner varios ejemplos sobre el uso de tecnología y tal yo recuerdo una cosa que me toca a mí directamente hicimos un spot una campaña publicitaria y hablaban diferentes personajes eran como 67 personajes no pues eran como cuatro chicas y tres chicos o algo así y decían como un número una pequeña frase a la hora de grabar el sonido las interpretaciones no eran muy buenas porque no eran actores eran simplemente pues eso directamente eran trabajadores de la empresa y las interpretaciones no eran muy buenas encima también tuvimos un problema con la tarjeta entonces el sonido se nos medio perdió fue una cosa bastante extraña y al final la mejor manera la la manera más rápida de poder presentar el trabajo era que nosotros nosotros mismos hiciésemos las voces entonces yo grabé las voces de los cuatro chicos yo cuando ves el spot los cuatro chicos que hablan soy yo y mi mujer grabó las otras tres entonces claro son dos personas haciendo la voz de siete personas y claro empiezas a manipular un poco el tono del sonido lo pones más agudito lo pones más grave lo pones más lento lo pones un poco más rápido y empiezas a jugar y claro cuando le enseñamos el spot a la empresa me dijeron perfecto pero estas no son las voces de ellos cuánta gente has cogido para grabar no es este y dijimos no no hemos sido solo dos y dice no 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 puede ser no puede ser esta es tu voz digo si esta 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 y esta y dice no es que no puede ser digo pues sí sí y esta es la voz de la misma persona también y era como mi madre esto se puede hacer y digo pues sí sí o sea empiezas a manipular un poquito los tonos empiezas a jugar con esto con otro y al final se puede trabajar bastante de hecho incluso hasta en la misma música o sea hay cantantes que se que se distorsiona la voz tienen un tono concreto que que bueno que no quieren cantar mucho en directo o si cantan en directo pues empiezas a tratar que es lo que es el tema del autotune también no de ajustar los tonos y cambiarlos porque ya no hay que saber afinar ya tú cantas cualquier cosa con gallos y todo lo metes en en un estudio de grabación y ya es el técnico el que se encarga de afinarte la voz utilizando programas no yo realmente una cosa los labios los labios cuando estás hablando y le y le pones esa otra voz tiene que ir todo al mismo nivel no porque claro si no tienes que sincronizarlo hombre lo bueno es más fácil sincronizar frases cortas que frases muy largas cuando estás sincronizando frases muy largas tienes que tener bastante práctica y tienes que escuchar mucho las frases con antelación para saber el tiempo la velocidad y aún así se pueden ir grabando por por tomas por trozos y después irlas ajustando ajustando incluso los espacios entre palabras también se puede o sea por ejemplo los descansos yo digo hola buenos días entre el hola y el buenos días hay un pequeño descanso que se puede acortar o alejar y adaptarlo a lo que los labios vayan diciendo esto uno que yo yo sé cosas pero claro yo me pongo en el punto del oyente no para que sepa y me imagino que se estarán haciendo esta pregunta hacer todo este montaje te puede llevar un montón de tiempo sí o no si tiempo y dinero porque claro son horas de estudio doblar una película no es tan tan fácil no es tan fácil hombre vamos a ver es mejor doblar una película extranjera que doblar una película española yo recuerdo por ejemplo si uno ve las películas de españolas de los 70 de los 80 la gran mayoría sobre todas las películas ha sido el destape este andrés pajares fernando esteso y tal con verla dice perfecto es que aquí no hay sonido directo no había sonido directo ninguno se rodaban tan rápido tan rápido tan rápido que no tenían que estar pendientes de las de las cuestiones acústicas o sea llegaban allí grababan y ya se doblará y luego todo el audio es doblado y es más complicado porque tienes que casar perfectamente los labios aquí por ejemplo en españa en españa estamos muy acostumbrados pero muy muy acostumbrados a ver el cine doblado más que en versión original entonces claro cuando vemos una película española con sonido directo parece que no suena raro no suena como con poca calidad como diciendo ah pero esto es raro no esto es como que se oye mucho el ambiente que se oye no sé si parece que están ahí porque estamos acostumbrados a ver el sonido limpio del doblaje y claro como hablan en inglés o sea la versión original en inglés en francés o lo que sea no tiene por qué casar con los labios porque es imposible porque no se dice exactamente lo mismo simplemente con que empiece a hablar y acabe y no se siga escuchando el lo que hipotéticamente está diciendo ya lo aceptamos pues con eso pues hemos crecido y estamos adaptados pero por ejemplo fuera en eeuu no soportan el doblaje por ejemplo una película española no se puede doblar al inglés y distribuirla en eeuu porque no 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 la aceptan saló ven y se no puede ser entonces hay que subtitularla por eso todo el tema de los remakes porque la gente no quiere ver películas subtituladas la gente quiere ver películas que escuchar el sonido en inglés y verla y para adelante y no tener ese tipo no están acostumbrados a ver cine subtitulado en inglés con esto era si esto es una película que se va a intentar vender fuera lo normal en inglés y luego si la queremos distribuir en españa pues ya la doblaremos al español que es más fácil doblarla en español que doblarla al inglés de hecho la idea era que todos los actores vamos yo creo que el 70 80 por ciento no tenía ni idea de inglés se aprendieron fonéticamente el guión muchas veces muchos de ellos sobre todo mi hermano no sabía ni lo que estaba diciendo cuando estaba diciendo alguna frase no tenía ni idea pero bueno como estaba escrito pues lo decía no cero improvisación porque no había opciones de improvisación porque no sabían no sabía ni nada ni he opciones de improvisación porque no hay nadie ya no y no todo lo que no hablaban de algún actor que tenía muy mala memoria y entonces le decía bueno tú me diciendo lo que te dé la gana que luego ya te pondremos las frases en el doble ¿Y encajaba todo? ¿Encajaba todo con los labios o no? Bueno, le buscaban, igual que en el doblaje cuando doblabas una película extranjera De todas maneras, ese paso de un cine español en que se doblaba todo al cine español actual, en el cual prácticamente ya casi muchas de las películas se hacen con sonido directo hubo una transición muy larga en la cual tuvieron que traer mucha gente, expertos de Alemania incluso y tal de sonidistas, porque aquí no había nadie que supiese tomar el sonido directo y entonces cuando hacían el sonido directo había tal ruido de fondo y tal que claro, casi no se entendía nada y luego también te das cuenta de que hay muchos actores actuales y sobre todo se nota cuando las películas van en versión original que dices, mi madre, es que muchas de las palabras que dicen, es que no, no las acabo de entender porque ocurre con que los actores actuales vale, sabrán mucho actuar y expresar sus sentimientos pero parece que no les están explicando o no están aprendiendo lo suficiente el poder vocalizar y entonces hay un equilibrio en la interpretación entre saber vocalizar muy bien y al mismo tiempo poder expresar los sentimientos y ahí en ese equilibrio es donde está el buen actor ¿Quién ha hablado de Mario Casas aquí? ¿Quién ha dicho Mario Casas? Yo lo que digo es que el problema está en que cuando estamos tan acostumbrados a el cine doblado los dobladores, los actores de doblaje se pueden preparar pues las frases y tal y aparte tienen el micro pegado a la boca claro es un sonido totalmente limpio se les va a entender todo perfectamente todo lo que dicen no va a tener ningún problema cuando empezamos a mezclar ya el sonido ambiente el micro lógicamente no lo puede entender en la boca porque entra en plano y toda esa historia al final tienes pues eso tienes que tener una buena microfonía tienes que tener una buena dicción y esto muchas veces no está contemplado yo te digo en muchas de las películas españolas es como mira, espera un momento déjame poner los subtítulos porque es que no los entiendo o sea, hablan susurrando parece que vomitan las palabras como ¿qué dijo? y tienes que darle para atrás y vosotras vas a poner los subtítulos el doblador, el actor de doblaje se trabaja muchísimo la dicción y se entiende perfectamente todo y la cosa mejor pero el proceso de grabación pero siempre está luego el proceso de postproducción de sonidos el tema de recrear sonidos a posteriori por ejemplo cosas que la mujer del público no sabe la gente que ve películas no sabe y es que si tú por ejemplo estás hablando en una secuencia en medio de una multitud por ejemplo tú estás en una manifestación o estás en un concierto o estás en un restaurante y ves a un montón de gente detrás que están hablando todos y están dirigiéndose unos a otros y estás oíndose ruido ¿no? de multitud de todo el mundo hablando cuando ruedas tienes que grabarlo todo completamente en silencio la gente tiene que estar haciendo que habla pero sin sacar ningún tipo ningún tipo de sonido de su boca señal de después claro exacto luego por ejemplo yo siempre pongo los ejemplos de Apocalipsis porque es un poco lo que tengo más a mano hay un combate de lucha libre y había como 20 personas gritando pues claro tenías que ver esa secuencia todo el mundo haciendo o sea 20 personas haciendo mímica como si estuviesen animando abriendo bocas y cerrando bocas y gritando pero sin emitir un solo ruido para que se oiesen los golpes a la hora de caer dentro del en el cuadrilátero cuando caían en el cuadrilátero los golpes los gritos dentro del cuadrilátero eso se tenía que grabar y si tienes a la gente gritando no puedes grabar esos sonidos que fue lo que hicimos grabamos toda esa secuencia con la gente haciendo mímica sin emitir ningún tipo de sonido y cuando ya acabamos juntamos a todo el mundo y les hicimos gritar y grabamos esos gritos aparte y luego en postproducción se funde una cosa con la otra y parece que están ahí en el mismo sitio gritando al mismo tiempo pero claro la idea es grabarlo todo por capas por pistas por elementos esto se ve perfectamente en las peleas incluso en los besos es que antes por ejemplo en las películas antiguas en los doblajes pues la gente se besaba y nunca se oía un ruido de besos y ahora pues yo creo que lo exageran porque cuando se besa a alguien y cuando se ve y tal pues aquí añaden y amplifican todo lo que pueden todos esos sonidos y las bofetones las caídas todo esto son claro es que tú pones una película de pelea por ejemplo en mudo pues dices ¿qué pasa? y te das cuenta de que hay una coreografía todos los movimientos los golpes que parece que le han dado un bofetón y el otro sale disparado y se cae al suelo todo eso está preparado está simulado y luego le añaden es como en la comida en lo afinado le añaden la sal y la pimienta para que sepan exacto si ni más lejos por ejemplo cuando hicieron una película como Jurassic Park pues cuando hicieron Jurassic Park una de las peores vamos de los peores no solamente el tema de recrear los dinosaurios en 3D y tal y cual sino vale sí sabemos más o menos qué textura qué imagen tenían los dinosaurios pero y el sonido qué sonido hacían los dinosaurios y al final ves las entrevistas al jefe técnico de sonido y cómo recrearon los sonidos de los dinosaurios y eran con mezclas de sonidos de animales reales cambiando los tonos por ejemplo dicen el tiranosaurio pues tenemos un chirrido un quejido de caballo mezclado con un león con un tono ralentizado y no sé qué o sea mezclaban como 4 o 5 animales en una especie de mezcla y con ese sonido creabas un sonido que no existe que es lo que hipotéticamente emitían los dinosaurios con lo cual es bastante espectacular la creación de sonidos de la nada y luego está la otra versión también que es cuando tú grabas un documental y cuando haces un documental sonorizar ese documental también porque claro tú estás grabando imágenes pero a lo mejor quieres contar con el sonido algo que la imagen no te está dando y tienes que fortalecer porque claro cuando tú te grabas en la calle o grabas cualquier cosa no puedes aislar todo el sonido y quedarte con un sonido en concreto con lo cual hay que recrearlo cuando hay estas películas Barney que aparece un helicóptero una de estas de acción y que utilizan un montón de cosas y yo imagino que claro ¿cómo coges tú este sonido? pues yo imagino que es así también ya y no solamente coger hay muchísimas librerías de efectos sonoros hay gente que se dedica a ir por ahí a grabar efectos sonoros en concreto y tú dices bueno pues tengo aquí mi disco duro con millones y millones de efectos sonoros y si lo que necesito ahora es un helicóptero pues con poner en el buscador helicóptero me salen 50 sonidos diferentes tipos de helicóptero y eso es lo que pone o pistola pues venga mira una pistola de no sé qué no sé cuánto y eso es lo que pone al final hay trabajas con librerías o sirenas de coches de policía bomberos igual por eso todas las pilucas suenan igual los coches y los disparos porque todo el mundo tira de la misma librería de hecho hay una cosa muy curiosa que se llama el grito Wigel por ejemplo que es un un grito en concreto o sea los gritos se califican o sea hay librerías de gritos o sea directamente librerías de gritos con un montón de gritos diferentes lo normal es que un estudio pues lo que haga es a posteriori en vez de coger librerías grave sus propios sonidos haciendo lo que se llama el folly se llama entonces se encarga de pues el técnico de folly se encarga de hacer los sonidos específicos para la película pero ha habido algo en Hollywood una especie de tradición en Hollywood que en toda la película que se precie que tenga un momento de acción o algo así los técnicos de sonido siempre intentan colar un grito en concreto que lo pueden buscar en YouTube si quieren que se llama el grito Windhelm y busquen la cantidad de películas en las que sale ese grito en concreto y sale pero vamos yo no sé ni en miles y en miles de películas sale ese grito en concreto y es muy un casting pero un casting de voz un casting de gritos y se dedica a llevar al estudio un montón de chicas para que peguen un grito y entonces les va grabando diciendo ese grito no ese grito sí este no sé qué y hasta que al final encuentra uno que dice esto es verdad esto es el eso es un poco lo que comentabas de los dinosaurios nadie ha escuchado a un dinosaurio pero ellos tienen que hallar un sonido que tú cuando tú lo escuchas en la película dices Tate este es el sonido del dinosaurio hay una cuestión que se llama verosimilitud porque tú puedes hacer muchos sonidos de dinosaurio pero tiene que haber uno que me imagino que lo prueban con muchos espectadores que al final dicen oye entre estos cinco aullidos entre estos cinco sonidos ¿cuál tú crees que puede ser el del dinosaurio? y no sé parece que tenemos una idea innata de cómo suena un dinosaurio y así con todo exacto yo por ejemplo yo como me gusta hacer prácticas de todo esto porque ves tantas cosas desde que la gente te pregunta oye estoy viendo Netflix ¿por qué el sonido de las películas cuando la gente habla los japoneses son tan insensibles fríos claro porque están doblados por actores que se les paga muy poco y no son lógicamente actores que cobran un caché de cagatimiate bueno entonces yo por ejemplo hace siete meses me dije coño voy a hacer un corto de sonido un tío caminando por la calle y entonces me quedo durante un par de meses a buscar sonido el sonido del grillo el sonido de una pisada el sonido de cualquier cosa incluso puedo decir que el actor que supuestamente nunca se vio durante diez minutos de gritar estaba escuchando la radio hablando José Manuel en un programa que hicimos con Josef y ahora no me acuerdo con quién estamos donde se oía y tal coño que mi sona más cojonuda y se oye esto entonces claro yo sí porque me meto delante del ordenador un montón de horas y tengo un un programa de sonido que ahora con Adobe Stock lógicamente me voy a pasar a otra y es un aprendizaje muy largo entonces puedes mezclar todos los sonidos que quieras ¿no? pero antes tienes que experimentar que eso lo puede hacer cualquiera pero claro son muchas horas son muchas horas las que tienen que estar delante del ordenador para hacer un corto de diez minutos con sonido nada más entonces mezclas toda clase de sonido y es eso yo te digo y entonces se te ocurre ¿qué hace una persona que camina por la calle de noche y de buenas a primeras pues mira mira hacia arriba oye no así mira un búho oye el mismo personaje dice dice que curioso voy a poner la radio y sale José Manuel hablando y llega cierto momento y digo coño aburriré a una persona durante diez minutos exhibiendo un corto donde solamente se escuchan los sonidos y las caminadas y los escenarios nada más yo digo bueno a lo mejor lo consigo entonces empiezas a experimentar y llega cierto momento y dice hombre se pueden hacer muchas cosas pero estás condicionado únicamente oye envíalo al al foro canario del festival de las palmas y entonces a lo mejor hay sorpresa a lo mejor hay sorpresa experimentas y y dice contra se puede hacer no se puede hacer y es verdad todo lo que dicen ustedes de buenas a primeras dice se te ocurre decir y si oye y si yo cojo un sonido de dinosaurio y y lo meto claro yo digo coño entonces de cierta manera yo tengo que coger la cámara y desplazarla dinosaurio ¿dónde? ¿dónde? y luego te das cuenta vas transformando el sonido hasta convertirlo en el de un grillo distorsionado ¿no? ¡ah! y resulta que al final sale un grillo y se ve la cámara que está buscando ¿cómo? ¿cómo es un dinosaurio? entonces tú vas transformando el sonido poquito a poco que son muchas horas demasiadas horas para que salga lógicamente el sonido del grillo entonces lo entiendes perfectamente y lo que escuchaste como sonido de dinosaurio lo vas transformando poquito a poco a través de los movimientos de cámara esto es interesantísimo que la gente haga todos estos experimentos y en cierta manera cuando no se tiene dinero más ni cuando no se tiene dinero cuando tienes cuando te quieres meter de lleno en todos estos programas que tienes que saber lógicamente cómo funciona y tratar la imagen tratar el sonido y todo y lógicamente y tener tiempo para todo esto mira un ejemplo por ejemplo de lo que nosotros hicimos en la película por el hecho de no tener dinero directamente por el hecho de no tener dinero tenemos solamente a un técnico de sonido que es un máquina Miguel Alper nosotros desarrollamos un sistema en el que cogíamos y para los planos generales para poder claro él era el técnico de sonido y el pertiguista o sea tenía una pértiga y el micro y yo le decía mira esta secuencia vamos a tirar en plano general bueno el que no lo sepa un plano general es un plano bastante abierto en el que se ve el cuerpo de la persona completa y luego de ahí a más abierto lo que sea o sea no se ve del pecho para arriba o de las rodillas para arriba no no se ve el cuerpo de la persona completa y normalmente el sitio en el que está ubicado cuando tú vas a grabar un plano general que haya una persona al lado con una pértiga con el sonido poniéndole el micro lo más cerca de la boca posible va a entrar en plano va a entrar en cámara se va a ver esa persona pues lo que hacíamos era digo mira vamos a grabar los planos generales a trípode con plano fijo y tú vas a entrar en plano se te va a ver o sea yo tengo un montón de planos de la película en la que están los actores actuando sin problema ninguno y al lado hay una persona con una pértiga y un micro grabándolo en la imagen en el bruto pero luego grabamos el entorno vacío y lo borramos digitalmente con lo cual podía coger el sonido como si fuese un primer plano con el micro pues pegado a la cabeza entraba en plano pero al borrarlo pues teníamos un plano general abierto con el sonido de plano corto así podíamos respetar el sonido el sonido directo y no tener que doblarlo para las secuencias así en general eso lógicamente cuando tienes más medios pues lógicamente puedes microfonarlos de otra manera puedes tener dos técnicos uno con una pértiga por un lado otro por el otro que estén más o menos a una posición o sea puedes hacer más cosas pero con el tiempo y los medios que teníamos la mejor manera de aprovechar lo que teníamos era eso utilizar la postproducción borrar en postproducción todo lo que podíamos y claro después el técnico de luces aprovechaba y decía bueno pues si vas a borrar el de sonido pues te pongo el foco aquí así puedo iluminar y no necesito más potencia entonces puedo acercar más el foco y con este foco ya vamos tirando y claro venga vale yo me encargo de todo y al final claro en postproducción me dediqué a borrar a un mogollón de gente en todos los planos generales esto no está ahí parece que no está pero está y te ahorras un montón de dinero y consigues un poquito más de calidad tanto en sonido como en iluminación bueno hasta ahora hemos estado hablando un poco del sonido lo que en cine se llama el sonido diagético es decir el sonido que se supone que tiene que haber por ejemplo si estás en un restaurante el sonido diagético es el sonido del bar la gente los vasos la cafetera todo ese tipo de cosas pero luego está ese otro sonido que es un sonido que tú le añades pero para crear una cierta atmósfera o un sonido que simplemente se contrapone a la imagen que es lo contrario para crear un cierto contraste en otro tipo de cine yo por ejemplo hace años hicimos una película de ciencia ficción en la cual los personajes estaban en una habitación de un hotel y ese hotel se suponía que estaban en el más allá o en la nube que era una cuestión real y entonces estábamos detrás de cómo agudizar este efecto de extrañeza que tenía que dar todas las imágenes y bueno después de darle muchas vueltas cuando ya teníamos la película montada y después de haber probado muchas cosas al final decidí meter un sonido como de grillos un sonido como de exterior como un poco apagado pero constante cada vez que hacían las escenas dentro de la habitación del hotel y eso no te daba cuenta pero creaba una sensación inquietante y que dio el pego perfectamente claro es que muchas veces tienes que jugar con el sonido para generar las sensaciones o sea está clarísimo pero también ahí entra mucho la música también o sea dependiendo del tipo de música que quieres ponerle pues generas un tipo de sensación u otra realmente el mundo del sonido claro a mí me hace gracia porque muchas veces ves a los chicos que salen y están preocupados solamente por el plano el valor de plano el color la composición dónde están los y desvirtúan el sonido cuando el sonido representa vamos yo incluso llegaría a decir que más del 50% de la sensación por eso se llama audiovisual no visual específicamente hay momentos por ejemplo hay una película se llama Gravity de Alfonso Cuarón que transcurre en el espacio entonces claro ya solamente el hecho de no tener sonido de no tener sonido o sea en un momento determinado en el que ves explosiones y ves un montón de cosas pero no las escuchas eso te llama tanto la atención que dices espérate ¿qué está pasando? ocurrió también en 2001 también ya Cubry ya empezó en 2001 empezó a trabajar con eso por ejemplo cuando sale Bowman al espacio solo no escuchas absolutamente nada en los planos de fuera pero cuando ves la cámara a través del casco escuchas solamente la respiración de Bowman y es como vale pero eso es una o sea si tú lo que haces es poner música y poner ambiente y ya está desvirtúa el hecho de la soledad por ejemplo que puede sentir alguien en un paso espacial cosa que por ejemplo cuando ves Star Wars ves las explosiones de las naves escuchas las naves pasando de un lado para otro cuando en el espacio no se deberían de escuchar pues esa es una decisión técnica del director y juegas con el sonido intenta jugar y provocar diferentes tipos de expectativas o de emociones en el espectador hay muchos espectadores que solamente con escuchar una cosa dicen aquí va a pasar algo porque claro porque escuchan que la música va increciendo o que ya no hay sonido se corta el sonido y cuando se corta el sonido dices vale espérate aquí dentro de 10 segundos van a dar el susto así que ya estás preparado y es un poco eso el juego con el sonido es tan importante como con el juego como el juego con la imagen pero esos sonidos es tan importante y no hay que despreciarlo en absoluto y hay que tenerlo muy en cuenta van de la mano se puede decir siempre lo que yo lo que nosotros queríamos hacer era precisamente eso lo que pasa que no podíamos hacer un largo porque sería mucho trabajo entonces escogimos once y pico minutos y queríamos decir el sonido es muy importante en las películas en base a todas estas situaciones lógicamente el el los planos eran fundamentales el sonido era fundamental desde el coche que pasa al lado del supuestamente protagonista y se va alejando y tienes que luego que montarlo y habían pajaritos también en ese ambiente cuando te encuentran por la calle no nosotros estudiamos precisamente salimos con el micro y lo primero que hicimos es experimentar con los sonidos nocturnos de una ciudad que está en el campo y entonces grabamos por lo menos tres horas tres horas a ver qué sonido se escucha por la noche y luego nosotros lógicamente como bien dice Basne y Josep entonces le crees ambiente y entonces empiezas a inventar tantas cosas porque lógicamente no vas a poner siempre el sonido de una persona caminando sino vas en cierta manera montando la película en base a sonidos que no tienen nada que ver con esos nocturnos pero va definiendo va definiendo el espíritu de la película que un personaje que camina por una calle normal y corriente y entonces le vas dando ambiente a través del sonido esa era nuestra puesta y no sé si lo conseguimos al final dijimos ah pues sí muy bien lo hemos conseguido y tal y diez minutos no nos hemos aburrido porque esta parte importante pero no se puede ver está en algún sitio bueno habrá que escucharla más que verla bueno eso eso escucharla bueno es un corto de diez de diez minutos bueno el gran problema que el disco duro no teníamos todo esto y todo lo demás se nos caía el suelo y ahora estamos intentando recuperar un montón de proyectos pero no tienen ninguna otra copia ni nada no solamente lo pasamos a disco duro y este es el gran problema cuando pasamos una cosa tú pasas aquí como las entrevistas que tenemos que tener dos sitios porque te puede perder uno sí es la casualidad que a través de la experiencia nos hemos dado cuenta que siempre hay que tener dos copias de una misma cosa contar que hagas una sola copia y de sitio separado y se te cae el suelo por accidente por lo que sea pierdes todo y pierdes una cantidad de documentación que lo dice oye ahora que hago si no puedo pedírselo a nadie y tal o sea que todo el trabajo que has realizado todos esos grandes esfuerzos se va a la porra por un simple accidente yo procuro además de esto enviar mis películas a otra gente para que por lo menos lo tenga otros de alguna forma pues luego llamaré a ver si hay un percance de ese tipo pero quería un poco comentar también aparte del tema del sonido y en la imagen es lo mismo que es esa oposición entre lo que vemos o lo que escuchamos que está dentro del encuadre dentro de lo que la pantalla y aquello que queda fuera y entonces el sonido que se llama el sonido fuera de campo igual que los personajes que se quedan fuera de campo esa tensión entre lo que está dentro y lo que está fuera es lo que dinamiza mucho las películas de terror que no sabemos muy bien aquello que está fuera que puede entrar sonido por ejemplo puedes hacer bueno Vasney por ejemplo tiene la famosa película esta del corto del accidente que el coche se marcha por una calle para abajo y luego desaparece por la esquina y lo que se oye es el estampido y luego ya la cámara con el personaje van corriendo a ver qué ha pasado ahí y entonces este juego entre un sonido que no sabes muy bien qué es ese sonido de dónde sale qué hay o sonidos que realmente es para que no hace falta un accidente de coche o un disparo o alguna cosa que no es necesario que lo visibilices hay mucha gente que coge una cámara y quiere grabarlo todo todo lo que ocurre tiene que grabarlo tiene que estar dentro del encuadre y no no vamos a ir concluyendo es esa oposición entre lo que queda dentro y lo que queda afuera yo pongo un ejemplo quien nos esté escuchando y tenga la oportunidad si no la ha visto de ver las dos películas ya salió la segunda parte de Un Lugar Tranquilo una película se llama Un Lugar Tranquilo que ya salió la segunda parte y va sobre un poco o sea a ver ahí se puede disfrutar de un trabajo de sonido espectacular ya que es como una bueno resumo rápido una sociedad en la que hay una serie de bichos de bueno sí de criaturas que son ciegas pero que tienen un oído extremadísimamente fino entonces cualquier sonido cualquier ruido que puedas hacer ellos lo van a captar y van a ir a por ti y claro es una película que transcurre prácticamente en silencio durante toda la película y nada más que se escuchan ambientes pisadas toques y es una maravilla el trabajo de sonido porque incluso ellos se ven obligados a hablar en lenguaje de signos para no tener que hablar para que estas criaturas no las escuchen y con eso es con lo que pueden ellos salir con vida cada día pero claro como alguien cometa un error o lo que sea o grite ya sabe que es fatal para su vida entonces el trabajo de sonido de esa película de las dos tanto de la primera como de la segunda son increíbles es un trabajo increíble y la verdad es que la recomiendo para que quiera ver un poco lo que es el trabajo de sonido de mezcla de sonido en una película bueno pues vamos concluyendo porque ya se nos acaba el tiempo por ejemplo está señalando algo yo yo concretamente sé quién es el el técnico de sonido de las películas de Teren Malik porque a mí me encanta es fundamental ese sonido como como en la película de luego mundo y la delgada línea roja y todo eso el sonido es fabuloso y yo incluso veo hasta dos o tres veces de la película solamente para escuchar el sonido y estudiar el sonido y como el técnico de sonido además te enteras quién es porque vas a los títulos de creído coño este tío cojo nudo y dónde trabajó dónde no trabajó para luego hacerle hacerle un seguimiento de cara a que pueda trabajar con otros directores a ver si le deja ser el mismo efecto de sonido los mismos sonidos que por ejemplo que Teren Malik y entonces hay momentos hay momentos que efectivamente depende del director el poder planificar los sonidos de su película yo recuerdo yo recuerdo de ver Salvador Soldado Ryan en el cine la primera vez toda la primera parte del desembarco en Normandía y quedarme pero completamente porque claro fue cuando se implantó en los cines el sonido en 5.1 bueno el sonido envolvente el THX y fue una sensación brutal y totalmente inesperada ver cómo las balas empezaban los sonidos empezaban en la pantalla y acababan en el fondo de atrás de la sala por la derecha ah bueno eso también en el estreno del día más largo buenísimo desde hace muchos años y también los aviones pasaban por encima tuyo o sea es una sensación en el extremo es una sensación maravillosa y que se disfruta sobre todo en salas de cine pequeñas no tan grandes cuando son muy grandes se pierde porque la distancia entre altavoces es un poquito mayor salvo que tengas muchos altavoces pero cuando es una sala más o menos pequeña la sensación de estar dentro del espacio gracias al sonido más que las imágenes gracias al sonido es maravillosa muchas veces yo estaba viendo una película por ejemplo y escuchar un susurro detrás de mí y decir pero espera esto que es es que lo han proyectado en el altavoz trasero a la derecha y realmente es alguien que está detrás o sea que se puede jugar mucho con el sonido yo soy el malo tengo que cortarle es rápido es rápido escuchar conversaciones fuera de campo en el lado en el que están teniendo lugar y eso es un trabajo de sonido bastante bastante guapo bastante guay y que funciona bastante bien bueno la próxima semana seguimos el salón el salón de sonido de proyecciones de la cueva pintada de las palmas hace eso que está comentando esto y quien tenga experiencia que vaya allí se dará cuenta de que cuando pasan las aves o cuando pasa la estás escuchando vas ni detrás de ti que guay que maravilla pues lo dejo aquí ya la próxima semana seguiremos hablando abel hernández el hecho el hecho de no haber hablado de los oscars es una opinión que tenemos sobre los oscars gracias josep y la geliu hasta la próxima un abrazo a todos gracias abel gracias vas ni ramos directores de cine y aquí terminamos el programa de la tertulia de cine pero seguimos con otros temas de la actualidad la próxima semana mucho más para hablar de más efectos y más cositas que tenemos por aquí que siempre se nos queda en el tintero chau